Otra de las actividades sobre las que trabaja Rotary Club es sobre educación y alfabetización. Y bueno, nosotros estamos realizando desde hace unos meses las llamadas ruedas de lectura. Son reuniones que hacemos con mujeres que no son rotarias y nos reunimos una vez al mes. Entonces, compartimos un café y compartimos la charla sobre un libro que fue seleccionado y leído durante el mes. Todas leemos el mismo libro y después en la reunión lo comentamos. No solamente hablamos del libro, sino de nuestras vivencias por ahí relacionadas con la temática elegida. Y lo compartimos con mujeres de las dos bibliotecas de la localidad. Dentro de esas ruedas siempre organizamos una actividad fuera. Por ejemplo, te cuento, con la biblioteca Mármol visitamos durante el año pasado todas las escuelas rurales. Les llevamos un taller de narración de cuentos. Siempre nos acompaña Norma Scaglia de Pasqueta, la bibliotecaria de la Mármol. Ella tiene mucha facilidad para la narración y está muy preparada para eso. Entonces, visitamos la escuela, compartimos con los chicos el cuento, compartimos una torta, mate, charlamos con las maestras sobre la situación de la escuela y de los chicos. Y siempre se llevan presentes, ya sean libros, material escolar. En dos oportunidades llevamos plantas para que las planten en sus grandes patios, en los campos. Fuimos a Traíl, escuelita que en una oportunidad, cuando estuvo aislado el pueblo por las inundaciones, colaboramos enviando alimentos a través de gente con tractores. Y después visitamos la escuela Campo Nícoli con motivo de su aniversario. Y a fin del año pasado, la escuela Campo Buso, que bueno, lamentablemente este año no se abrió, pero a pesar de que eran poquitos chicos, la verdad que fue una alegría visitarlos y ellos estaban recontentos. O sea que con las bibliotecas tratamos de armar actividades en forma conjunta. Por ejemplo, este año que la biblioteca celebra sus 100 años, nosotros les ofrecimos nuestro apoyo para ayudarlas en todas las actividades de la celebración durante este tiempo. Uno de los proyectos más lindos que concretamos hace unos días es el proyecto que tenían unos chicos de la escuela secundaria San Agustín, que se llamaba Con la música en el alma. Era un grupo de chicos que proponía disponer de instrumentos musicales en la misma escuela para poder practicar la música y después compartirla, ya sean los eventos de la escuela misma o en eventos sociales o culturales de otras instituciones de la localidad. Así que bueno, con esfuerzo, con fondos de las cuotas de socios y con los fondos recaudados por la venta de bombones, pudimos hacer entrega hace unos días de los instrumentos musicales que había solicitado la escuela. Y bueno, fue una gran satisfacción para nosotros. También en el club hemos realizado varias colectas de acuerdo a las necesidades de la gente. Uno tiene que estar siempre atento y estar a la escucha de lo que necesita cada localidad. Muchas veces las cosas no son para Carlos Pellegrini exclusivamente. Por ejemplo, el año pasado se realizó una colecta de ropa para los inundados de San Javier. La verdad que se había juntado muchísima ropa. Y después, gracias a un colaborador del club, se acercó hasta San Javier toda esa cantidad de ropa tan necesaria. En otra oportunidad, se juntó ropa también y enviamos lavandina a los inundados de Pergamino. Cuando se presentó la situación en nuestra localidad, también estuvimos cerca de la gente llevándole ropa. Y los otros días escuchamos que Melincué necesitaba botas de goma. Y bueno, entonces desde el club hicimos entrega de este elemento para esa localidad. El año pasado también hicimos una colecta de juguetes y de lana. Eso era para una institución santafesina que se llama Santa Fe Abriga. Es un grupo de mujeres que teje cositas ropa para bebés y niños de los hospitales de la ciudad. Y que en esa ocasión visitaron una escuelita del norte de la provincia. Y nosotros escuchamos que necesitaban juguetes y la verdad que se juntó muchísimos juguetes. Tenemos que agradecer porque en estas ocasiones siempre contamos con las escuelas como base de la colecta. Eso nos facilita a nosotros mucho el trabajo. Todas las escuelas en alguna oportunidad fueron la base de esta colecta. Luego de la difusión que siempre se hace a través de los medios de comunicación. Otra de las actividades que tenemos es la venta. Porque para concretar todos estos proyectos o ayudar, necesitamos también de la colaboración de otras. Por lo que nos estamos dedicando a la elaboración de dulce casero. Eso lo hacemos nosotras mismas. Ya en unos días se va a lanzar la venta de dulces caseros. Para Pascua y para el Día de la Madre fabricamos bombones de chocolate artesanales. Y para las fiestas navideñas, budines. El año pasado pudimos participar junto a los comerciantes de nuestra calle Marcos Paz de dos ferias. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de presentar nuestros productos y hacer la venta también en la feria. Somos convocados a participar en eventos rotarios. Ya sea asambleas, seminarios y la conferencia anual. Son eventos de capacitación, de informe del trabajo de cada club y también de camaradería. Y bueno, nosotros tratamos siempre de que el club Carlos Pelerini esté presente en esos eventos. Y agradecemos la participación de la gente en los concursos a los que convocamos. En este tiempo convocamos al concurso de pequeños pintores y también al concurso de fotografía. Y por suerte siempre hemos recibido premios. Y en la conferencia a la que fuimos el fin de semana, fuimos al segundo club con más fotografías presentadas para el concurso. Así que bueno, eso agradecer a la gente por acompañarnos en todo lo que nosotros proponemos. En julio cambia el año rotario, todo se renueva, se renuevan las autoridades. La nueva presidente va a ser Evangelina Zanussi. Van a cambiar también los intercambistas. Pero bueno, todos seguimos haciendo girar la rueda de la misma manera, aunque tengamos otro cargo. Y siempre conservando el espíritu del Rotary, que es dar de sí antes de pensar en sí. ¡Gracias! ¡Gracias!